Estoy enamorada contigo No decepciones, te pido Este amor es mágico y real Que ya no quiero escapar Algo sublime y especial Indefinible de explicar Te quiero amar Yo no te quiero detener ni atar Quiero que tú sientas que estás en libertad Mientras me quieras Para siempre yo estaré Con todo el alma Para darte mi querer Dímelo, moreno, antes que al mundo Dímelo, aunque me hieras Dímelo, aunque me muera De dolor Dímelo, moreno, antes que al mundo Dímelo, aunque me hieras Dímelo, aunque me muera De dolor Dame dignidad Con tu partida Y en otros brazos Llevas mi vida Dímelo, moreno, antes que al mundo Dímelo, aunque me hieras Dímelo, aunque me muera De dolor Dímelo, aunque me muera Te quiero amar Guardo en el alma Para ti un altar Porque eres tú Lo que más quiero conservar Pero si quieres terminar Nuestra pasión Dímelo, aunque me hieras Dímelo, aunque me hieras Aunque llore el corazón Dímelo, moreno, antes que al mundo Dímelo, aunque me hieras Dímelo, aunque me muera De dolor Dímelo, moreno, antes que al mundo Dímelo, aunque me hieras Dímelo, aunque me muera Dímelo, aunque me muera Dímelo, moreno, antes que al mundo Dímelo, aunque me hieras Dímelo, aunque me muera De dolor Dímelo, dímelo Dímelo, aunque me hieras Dímelo, aunque me hieras Dímelo, aunque me hieras Cómo me mirabas, creí que eras mío, cómo me besabas, nada temías. Para tu terror, la gloria pedía, y por tus caricias, tu Dios me creía. Por tus maldades, mi rastro y mi humillo, por tus falsedades, serás mi enemigo. Porque ten en cuenta, que yo te mantigo, y al cielo le pido, solo un castigo. Castigo, por ser inviado conmigo, castigo, por tenerme en el olvido. Por jugar con mi cariño, por burlarme como un niño, por quererme sufrir, de penación de morir. Castigo, por ser ingrato conmigo, castigo. Castigo, por tenerme en el olvido. Por jugar con mi cariño, por burlarme como un niño, por quererme sufrir, de penación de morir. Sisonado, por ser ingrato conmigo, castigo. Gracias por ver el video.